En José María Morelos, el Ayuntamiento llama a los propietarios encargados de comercios para enfatizar las medidas de prevención del COVID-19, para no llegar a medidas como la restricción de los horarios. Ante el regreso de la zona sur del estado al color naranja en cuanto al semáforo de riesgo sanitario, en José María Morelos se enfatizarán las acciones institucionales para generar conciencia entre la población que respete los protocolos de prevención de la transmisión del COVID-19, informó el secretario general del Ayuntamiento, Roger Camal Hernández. Se estará sanitizando nuevamente los espacios públicos, se estará haciendo uso del perifoneo donde invitamos a la ciudadanía precisamente a tomar las medidas protocolarias del uso de cubrebocas, de gel antibacterial, de la sala de distancia y todo lo que nos enmarca. Camal Hernández enfatizó que el Ayuntamiento no tiene intención de restringir horarios para los comercios, pero también es imperativo que propietarios e encargados se apeguen a los protocolos de prevención. Que verifiquen que toda persona que entra al comercio tenga su cubrebocas, pero además que no se aglomeren en el interior. Si ellos nos ayudan con esas medidas, nosotros estaremos trabajando con ellos con el mismo horario que se está gastando. Admitió que en algunos comercios sí se ha notado la relajación de la medida, como por ejemplo, cuentan con tapete sanitario, pero este no contempla líquido desinfectante o que incluso, por algunos de establecimientos, clientes o empleados no estén utilizando el cubrebocas. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.